¿Qué es lo que se llama la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, la Ciudad de Galicia, y al Ministerio de Medio Ambiente a través de la Jefatura de Costas de Pontevedra, el que han venido a nuestra llamada ante los desperfectos por los temporales en los diferentes paseos que tenemos en el Concello, este de aquí de Santa Marta, la de Ira, que estamos viendo, el entorno del camping y también lo que es el paseo a Ramallosa. Ha habido desperfectos importantes que han venido sus técnicos, han valorado, lógicamente han visto que lo que estamos solicitando, que es algo muy razonable, iban a hacer los estudios técnicos para poderle dar solución. Ha habido una receptividad muy grande por parte de ellos y estimamos que la posibilidad de que antes del verano podamos tener esto solucionado. Aparte de otras actuaciones que ya vamos a hacer con medios propios, como es la zona de la Concheira, que ya arreglamos una parte y vamos a acabar de arreglarlo, pero eso ya con medios propios y seguir valorando porque, desgraciadamente, este invierno tan duro todavía no acabó y vamos a estar, digamos, vigilando para cualquier nueva actuación poder dar la respuesta. Se habló en un momento allí en la zona del camping del problema de que sean los paseos de madera, que conlleva un encarecimiento mayor, quizás, para los arreglos, etcétera, etcétera. ¿Qué posibilidades hay de que continúen así, arreglados, o que se cambien de otro material? Sí, en principio se hicieron de madera porque eran pasarelas, digamos, voladas, con una base en la arena. Debido a los temporales, debido a las corrientes, pues han perdido la base y, lógicamente, ya ese sistema no es posible. Por lo tanto, los técnicos lo que están diciendo es que debería haber una pequeña escollera, limitada justo a lo que es esa zona y con eso se podría, digamos, que eliminar lo que es el paseo de madera y dejarlo en terreno, digamos, de tierra y vegetación, que, lógicamente, es mucho más agradable, mucho más aceptable para todos. Y eso es lo que, en principio, se va a hacer. ¿Eso sería en el entorno del camping, pero aquí en la Aladeira, por ejemplo, en este paseo que ha terminado? Sí, en este... ¿En la playa de Santa Marta? Sí, en la playa de Santa Marta, en el inicio de la Aladeira, aunque es cierto que ha habido un fallo en alguno de los pilares, no son fallos, en principio, importantes. Lo que está claro es que ha habido daños en zonas más abiertas que van a tener, en otros ayuntamientos, difícil solución a través de la madera. En este, concretamente, de que estamos de espaldas, son más espectaculares que realmente importantes. Y entonces vamos a poder, con pequeñas obras que Costas del Estado nos ha, particularmente, garantizado, poderlo en funcionamiento de forma adecuada.